Análisis sin compromisos. Opinión independiente. A ver, esto no es fútbol, ¿eh? Lo ocurrió en un estadio monumental, sí, en el contexto de lo que va a ocurrir el fin de semana con un clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica, pero lo que dio ayer habla una vez más de, a ver, la incapacidad o carencia de voluntad de los clubes de regular a su propia hinchada. Un tema que conversamos ayer, de hecho. Que lo conversamos ayer. Entonces, en relación a lo ocurrido, por ejemplo, en el estadio en Valparaíso, ¿no es cierto?, esta declaración de los jugadores de la Universidad de Chile, yo decía que ni siquiera una mala declaración, que no es creíble, porque son los mismos jugadores de la Universidad de Chile que nunca han dicho nada respecto a su propia barra, que cuando esa misma barra ha amedrentado a algunos de sus jugadores, tampoco han dicho nada, como si les temieran. Entonces, depende de cuál es la barra, si tú condenas o no condenas, y eso lo ocurrió. Y lo mismo que pasa con los clubes. Hay declaraciones que son impecables en términos de condena, pero en la práctica, los clubes poco han hecho para controlar a sus barras. El resultado lo tenemos. Son grupos, como se dice, muy empoderados, que se sienten dueños de los recintos deportivos, y que han alejado al resto de las personas del fútbol, que les interesaba el fútbol, o les interesaba asistir a los espectáculos del fútbol. Lo que se ha vivido hoy día en el estadio monumental, a pesar de... Esto terminó cómo, además, después de esto que pudo haber sido gravísimo, terminó con estas barras generando y provocando graves incidentes. Hubo que cerrar estaciones del metro. O sea, ojo con aquello. Y en este contexto, uno podría hacer algún tipo de relaciones. Por ejemplo, los discursos políticos. ¿Cuántos de los discursos políticos han sido afectados por el tema de la seguridad o el desorden? ¿Y cuántos discursos políticos se han aprovechado del discurso del desorden o de la inseguridad? O sea, usted puede sacar el cálculo y establecer hasta porcentaje. Hoy día, por ejemplo, el presidente de la República, Gabriel Boric, habló. Habló muchísimo. En el Encuentro Nacional del Comercio. Y escuchábamos recién, al inicio de esta edición, frases muy, muy duras contra la delincuencia, ¿no es cierto? Está bien, el presidente de la República ahora es presidente, antes no era presidente. Algunos dicen, no es creíble, pero si cuando él era estudiante validaba. No, pero hoy día es el presidente. Y cuando habla el presidente hay que escucharlo con atención. Hablado contra la violencia, se refirió al tema de la seguridad. Uno podrá decir, ¿es que hay un cambio de agenda en el gobierno? Bueno, probablemente sí. Después del triunfo del rechazo en el plebiscito, que significó una derrota muy dura para la actual administración, que se la jugó por el apruebo. Y algunos dicen, esta conexión entre propuesta constitucional, gobierno, en un contexto de inseguridad, jugó en contra. Pero es notable, es notable, el cambio discursivo y probablemente esto debes que a una razón muy simple. La realidad golpeaba la puerta. En este caso del Ejecutivo, del gobierno, etcétera, etcétera. La ministra del Interior viaja a la Araucanía. Veremos allá qué ocurre. Debiese llegar, de hecho, en los próximos minutos. El presidente hoy día en este encuentro, en el Encuentro Anual del Comercio, se refería, por cierto, también a un hecho de violencia que se vio en un partido de fútbol, en este clásico entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica, donde el partido se tuvo que suspender porque el arquero casi fue impactado por una bomba de estruendo. Lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su discurso respecto a esta situación fue, este tipo de actitudes no las podemos naturalizar, no basta solo con la condena moral. Y luego habló de una frase de que, sabemos que el mismo presidente y también personeros de su gobierno han hablado de que el punto clave para ellos o sus prioridades son la seguridad y el alza en el costo de la vida. Lo han dicho en innumerables ocasiones. También ayer se puso énfasis en el presupuesto 2023, de lo que va a ser el gasto en seguridad. Y el presidente comentaba, no hay dos discursos, no hay doble estándar. A quienes realicen actos delictuales disfrazados de lo que sea, los vamos a perseguir y vamos a apoyar a nuestras policías en esa tarea y necesitamos la colaboración de todos. El punto es que, claro... O sea, yo creo que hay dos discursos, que me disculpen en la opinión personal, porque cuando tú cambias de discurso, porque había uno antes y hay otro después, el alza al costo de la vida y el tema de la seguridad no estuvo, no estuvo en el corazón discursivo de la campaña del presidente Boric, ni en su instalación. Esa es la verdad, no lo estuvo. Y yo insisto, ¿por qué está ahora? Bueno, porque la realidad ha golpeado la puerta. También se dieron cuenta, por cierto, de... Yo creo que, claro, lo han dicho... Yo insisto, esto es un mérito. Los gobiernos tienen que darse cuenta de cuáles son las cosas que están pasando y reaccionar acorde con esto. Estoy diciendo que también a veces es meritorio darse cuenta de que el discurso con que se instaló quizás ya no le hace mucho sentido a la gente. ¿Por qué? Porque hay prioridades que son urgentes. Y el Estado, en este caso la administración del Estado, que es un gobierno, tiene que garantizar algo muy simple o básico, que es la seguridad de las personas. Hay gente que critica este cambio de discurso. Hay gente que, por cierto, considera que es positivo que haya un cambio de discurso en esta dirección a la que está mostrando el presidente. Pero también hay parte de la población que tiene un cierto dejo de incredulidad. Como que cree que esto efectivamente no es certero el discurso porque el presidente Gabriel Boric también hablaba de refundar carabineros de Chile. Hablaba del derecho a la manifestación. Lo vimos también formando parte de distintas manifestaciones en lo que fue el denominado estallido social, criticando el actuar de las policías. Más allá, por cierto, de todas las cosas que sucedieron, él ha sido muy crítico de la labor también que han tenido las distintas policías, las fuerzas armadas a lo largo del país, a lo largo de la historia. Por ende, claro, quizás que ahora se avenderen con el discurso de estamos con carabineros y apoyamos el trabajo de las policías. Por cierto, que a muchas personas les hace ruido. No por el cambio del discurso, no porque haya tenido un leve cambio, sino que porque efectivamente es un giro de 180. ¿De hablar de refundar a las policías? Pero por otro lado, por ejemplo, ya no se habla, por ejemplo, de que era una prioridad del gobierno. Ha pasado rápido, han pasado rápido los meses con este gobierno. Recordemos que cuando se instaló una prioridad, ¿cuál era? La liberación de las personas detenidas y hasta condenadas. De los denominados presos políticos, que eso es... Personas, digamos, detenidas durante incidentes, digamos, durante el denominado estallido social, ¿no es cierto? Algunos de ellos condenados. Fue uno de los... Esto fue de las primeras medidas que se tomó... Que se intentaron tomar porque no hubo... No hubo quórum. Hay gente hoy día de la oposición que quiere que este proyecto avance en el Congreso porque saben que no tienen los votos y es el mismo gobierno el que ha estado en conversaciones. Se hablaba también de disminuir los requisitos para que fueran menos cantidad de personas las que en este caso tuvieran la amnistía o el indulto. Y que puede ser, pero digamos, ¿se entró con esta carpeta de solución y ahora esa carpeta hay que modificarla si se quieren tener los votos y quizás puede resultar? Hoy día también, el último día como fiscal nacional de Jorge Abbot, la Fiscalía, el Ministerio Público, también las policías, hay que decirlo. El Ministerio Público también ha sido varias veces criticado justamente desde la perspectiva de la seguridad pública. Se ha dicho, por ejemplo, que hay falencias en la investigación. Se ha dicho que hay fiscales que no hacen muy bien la pega. Está bien, hay fiscales que también han reconocido que están amedrentados y amenazados. Hay la araucanía. Eso, de todas maneras, es un tema. Pero hay cosas que hay que reformular en la Fiscalía. Por ejemplo, las metas. ¿Cuándo se cumplen las metas? Porque todos cumplen las metas. Casos. Casos resueltos o casos archivados, que no es lo mismo. La facilidad con que se activan los casos está en otro WhatsApp. Más 569-9200-7888. Y van a llegar, como cuando hablamos de estos temas, siempre ocurre, los testimonios de muchas personas que dicen, sí, me robaron, yo fui, no pasó nada. Seis meses después me llegó un aviso que la causa había sido cerrada. Nunca me interrogaron, nunca se hizo ninguna pesquisa. Entonces, esos casos que se cierran, pero que no se investigan, también a veces forman parte de las metas. Eso tiene que cambiar drásticamente. El próximo fiscal, probablemente, una de sus tareas será eso. ¿Por qué? Bueno, ni más que sea para que haya una imagen distinta a la opinión pública. De fiscales que cumplen las metas, pero que en realidad no investigan o investigan muy poco. Se habla de fiscales, lo hemos dicho también muchísimas veces en la radio, fiscales que están con una cantidad de casos o que cubren. O sea, hay pocos fiscales para la cantidad de casos y de cantidad de temas que debiesen abordar. Pero también hay una sensación ciudadana de impunidad, por lo mismo que tú decías, Nibaldo, porque efectivamente, de repente, hay temas muy bulliados que, por cierto, se toman la agenda. Pero las causas del día a día... La gente no ve efectivamente cambios o no ve este el tema de la justicia, está el dicho de la puerta giratoria y una serie de puntos que a la gente, con esta sensación de aumento de lo que es la delincuencia, por cierto, también genera una desconfianza generalizada en el sistema completo, en el Estado completo, porque no solamente es el gobierno. Está aparte la labor de las policías, pero por otro lado, por cierto, está la labor de la Fiscalía, del Ministerio Público, el Poder Judicial. Y que tienen que trabajar en conjunto. Son poderes diferentes, pero tienen que trabajar en conjunto. Habrá que ver qué ocurre. Habrá que ver qué ocurre. Con el balance que se haga de Jorge Abbot, yo tengo una opinión personal y creo que quien empieza mal, es difícil que termine muy bien. Puede terminar más o menos. Ah, claro, porque Jorge Abbot finalizó su... Claro. Recordemos de Jorge Abbot... Su periodo como Fiscal Nacional. Porque Abbot entró y para entrar como Fiscal Nacional hizo un lobby político gigantesco, incluso con reuniones y cenas privadas, con parlamentarios, algo que debiera prohibirse, porque para algo están las exposiciones públicas, la invitación al Senado, para que ahí hable a todos los senadores y no con uno y con otros no. Y recordemos de Jorge Abbot cómo llegó al Ministerio Público, a la Fiscalía Nacional. Señalando que va a terminar rápido, que había que terminar rápido con los procesos por financiamiento ilegal de la política. Eso fue, no diré un caballito de batalla, pero fue algo que explícitamente él señaló. Bueno, y así ocurrió. En ese sentido, uno podría decir que Jorge Abbot cumplió. Porque el financiamiento ilegal de la política se barrió debajo de la alfombra. Con la connivencia, la complicidad, del servicio de impuestos internos. Que no presentó querellas ni demandas y que por lo tanto las causas no pudieron llevarse adelante. Hoy día Jorge Abbot ha defendido de que a los poderosos igual se... Y pone algunos ejemplos, ¿no es cierto? Caso Cascadas, Caso Penta. No le alcanzaron ni para los cinco dedos de la mano. Sí, por ejemplo, mejor que a vos. Fueron poquititos. Y si uno empieza a buscar más, no encuentra. Y también las criticadas clases de ética. Y alguno podría pensar, claro, está bien, hay dos, tres casos. No son esos, son dos y tres. Y nada más. Y en materia del financiamiento ilegal de la política, efectivamente, no se avanzó. Y iba a decir nada. Bueno, casi nada. Algunos cayeron. Jaime Orpi está preso. Pero uno podría decir si Orpi a esta altura no es un chivo expiatorio. En el sentido, no que sea inocente, sino que todas las culpas de toda clase política finalmente la acumuló él. Como el político símbolo, digamos, para purgar por las penas de tantos. O por las culpas de tantos. Entonces, también eso hay que ponerlo en el balance, que habrá que hacer un balance sobre la gestión de Jorge Abbott como fiscal nacional.